La, 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 la La, 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 la Cada vez que pienso en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque vino en tu mirar, una nueva luz del sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que alarde, y en los dos, en el cielo tan azul, vuelase a cualquier mañana. Pájaro multicolor, bajo una tristeza extraña, que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que alarde, y en los dos, en el cielo tan azul, vuelase a cualquier mañana. Pájaro multicolor, bajo una tristeza extraña, que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!